A pocas semanas de iniciar sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, en el municipio de Santiago de María ya se están preparando para este importante evento anual. Esta vez se llevó a cabo la presentación de cinco candidatas a reina de estas fiestas patronales. Este día pues están acompañándonos y que han confiado una vez más en el trabajo de la municipalidad dirigida por Roberto, el Mundo González Lara, cariñosamente Beto Chumba y el Comité Central de Festejos. Así como también pues a Luis Nolasco, quien es el encargado de la preparación de las señoritas candidatas, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Agradeciendo su presencia y como les decía anteriormente, agradeciendo de buena manera el seguir confiando en este equipo de trabajo. Para esta ocasión las fiestas patronales también contarán con la representación de niños y adultos mayores, como un agregado a estas fiestas populares de la Sultana del Norte de Usulután. Mi nombre es Juan José Arau, me cuento con 13 años de edad, estudio en el Centro Escolar Católico Santa Catana de Asís y represento con mucho orgullo a la Colonia Juárez Juan María. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de participar al Comité de Festejos por tomarme en cuenta. Mi nombre es Mónica Vanessa Fuentes Vázquez, tengo 15 años de edad, estudio noveno grado, sección B, en el Centro Escolar Santiago de María. Y es para mí un orgullo representar a mi querida Colonia Galvez. Mi nombre es Andrea Maricela Granados Cervas, cuento con 15 años de edad, actualmente estudio en el Centro Escolar Santiago de María. Y represento con orgullo a la Colonia Montedegro. Señor alcalde municipal y su consejo, mi nombre es Grecia Camila Bolaño Sosa, cuento con 5 años de edad, estudio en la parvularia del Centro Escolar Cane Marquesado. Con mucho orgullo represento a la niñez de Marquesado, que Dios los bendiga. Mi nombre es Alejandra María Corío Romero, estudio tercer año de bachillerato técnico vocacional en el Instituto Nacional de Santiago de María. Y represento con mucho orgullo a la Residencial Venecia, gracias. Mi nombre es Caterin Melisa Batres Díaz, cuento con 13 años de edad, actualmente estudio en el Centro Escolar Cane Marquesado. Primeramente quiero darle gracias a Dios por darme la vida y agradecer la oportunidad que me dan de participar en la elección de la Reina de las Fiestas Patrionales en honor a Santiago Apóstol. Y todos los que nos acompañan aquí, quiero darle gracias a Dios, porque estoy cierta con 75 años, pero le doy gracias a Dios por esta vida que me ha dado. Y este ha sido otro regalo más que Dios me ha dado. Yo represento, ¿saben? La juventud de ayer. La fijo representando ahora y le está en mí, en final de dos tiempos. Pero quiero decirle que le doy gracias a Dios y a vos, al comité de festejo, que tuvo paciencia conmigo en la día de hoy. El alcalde de Santiago de María agradeció a las candidatas y participantes por representar a la juventud de su municipio. El edil aseguró que cada una de las jóvenes ya son ganadoras por poseer ese valor de representar a la juventud santiagueña. Y esto, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, por creer en mi trabajo. Siéntanse ganadoras porque difícilmente la juventud de hoy quiere dar la cara. Y salir y dar la cara al frente ya es un buen paso en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que ustedes, desde este momento, ya son reines de Santiago de María porque han tenido la hidalguía, el valor de representar a sus comunidades y obviamente de representar a nuestro querido municipio. Niñas que yo las vi pequeñitas, como la reina de la niñez, hoy las veo señoritas y grandes, esa seña, que yo me estoy haciendo más viejo cada día. Las fiestas patronales del municipio de Santiago de María se llevan a cabo del 20 al 25 de julio, por lo que desde ellas se están realizando preparaciones.